qué tal mis amigos de youtube yo soy pepe o don pepe en mil profesiones el día de hoy quiero enseñarte a sacar un tornillo quebrado de una parte que está un poco incómoda te voy a enseñar cómo lo saques con una máquina de soldar con una varilla de soldar algo muy sencillo mira quiero que veas aquí el tornillo que veas que está el tornillo medio escondido porque fue capado el tornillo entonces ahorita vamos a tratar de sacarlo rápidamente con una varilla de soldar vamos a utilizar una varilla de soldar número 60 13 ok 60 13 para esto es muy sencillo solamente hay que tener buen pulso ok aquí aquí vamos a empezar vamos a empezar ahorita te voy a dar toda la explicación porque el tornillo sale sin tanto problema y sin usar tanta herramienta ahorita vamos a ver aquí la situación es que hay que ir punteando con una varilla 60 13 hasta que hagas el punto hasta mero arriba esa es la cosa muy sencillo ahorita te vas a dar cuenta cómo va a salir el tornillo muy fácilmente un poquito de paciencia solamente ahorita te voy a dar explicación exacta porque el tornillo sale sin tanto problema yo he trabajado en muchas empresas sacando este tipo haciendo este tipo de trabajos en placas monoblocs troqueles y demás y ahorita te voy a explicar por qué es muy sencillo este trabajo sin usar taladro sin usar taladro sin usar extractores cosas de ese tipo ok hasta ahí quiero decirte que voy a mover toda la basura toda la escoria que le quedó alrededor vamos a quitarle toda la escoria vamos a poner un poco de doble bufón nosotros ahí tenemos como podrás ver lo que hice con la máquina de soldar con la varilla para agarrar para hacer una cabeza ahora vamos a tratar de ir aflojando ahorita te voy a dar la explicación por qué el tornillo sale sin tanto problema y sin tanta herramienta por una cuestión que te voy a mostrar ahorita ahorita vas a ver por qué el tornillo sale tan rápido ok como podrás ver el tornillo como le hice ese bordo con la soldadura 6013 esa es la manera de sacarlo pero falta explicarte por qué el tornillo sale la pieza donde está el tornillo quebrado tiene una temperatura y el tornillo tiene otra por cómo manejamos la varilla de soldar ahora te explico cuando un tornillo está frío cuando un tornillo está frío milimétricamente es más angosto que el agujero o la tuerca donde está metido o sea si el tornillo está caliente es más chico que la pieza que no tiene la misma temperatura por eso puedes ver aquí como lo saqué y te das cuenta que al tornillo le hice una bolita hasta llegar hasta arriba sin soldar una tuerca sin hacer nada nada más hacer el bordo hasta arriba y sacarlo porque el tornillo cambia de medida o sea se hace más angosto milimétricamente hablando y la pieza donde estaba como no está la misma temperatura está más grande que el tornillo entonces por eso el tornillo afloja despacito y ahí lo ves mira esa técnica este si te gustó mi vídeo dale like si tienes alguna pregunta de sacar algún tornillo de algún troquel algún monobloc alguna placa en alguna máquina este ponte en contacto conmigo y yo te paso todos los detalles cómo puedes hacer este trabajo sin usar tanta tecnología yo soy pepe en mil profesiones y te mando un saludo hasta luego